Buenas tardes, mi nombre es Lodi Ramírez, soy la vicealcaldesa del distrito municipal La Zanja. Aquí estamos frente a la clínica cooperando con Vacunate, con todo, le estamos haciendo un llamado para que vengan a vacunarse por el bien de todo a los jóvenes que acudan a vacunarse. Que hoy a la mujer embarazada, a los niños a partir de los 12 años también, estamos haciendo un operativo en todo el distrito con la vacuna, así que acudan. Buenos días, yo soy el licenciado Mariano Mesa, presidente de la Fundación Comunitaria del Sur, Funco Sur. En este momento estamos conjuntamente con Jóvenes Esperanza desarrollando varios programas, entre ellos ayuda a los niños en la casa a llenar el cuadernillo, a reforzar la tarea y conjuntamente invitando a los padres y a los propios niños que son mayores de 18 años a venir a vacunarse. De igual modo, la semana pasada, en nombre de nuestra fundación, hemos hecho tres perifoneos con una guaguita anunciadora invitando a la población de este distrito a vacunarse y nosotros conjuntamente apoyando a las autoridades. En el día de ayer anduvimos casi todo el distrito con la gente de salud ayudando a la vacunación en el día de hoy por igual y en eso estamos conjuntamente todos los días. Gracias a Jóvenes Esperanza, que dirige de una fundación internacional que nos está apoyando con alguna logística y esos jóvenes que tenemos empoderados aquí, de verdad, que están haciendo un trabajo fenomenal. Porque en el día a día ellos llevan la concienciación a la gente en la casa y nosotros, por otro lado, a veces le mandamos el perifoneo y en ocasiones también lo visitamos. Hemos decidido también en los próximos días hacerla a modo de un pequeño incentivo. Estamos evaluando qué vamos a poner como incentivo para que la gente vengan a vacunarse. Además de presentarle todos los días la cifra de lo que realmente representa este enemigo que no conocemos.